Estamos trabajando, la verdad que es una situación compleja, hemos estado con el arzobispo, con la hermana Jordán, estamos con la provincia, con las áreas de seguridad de la provincia, control urbano municipal y las áreas sociales. Es una situación compleja, hemos quedado que el martes va a haber una reunión con los sectores del barrio para poder ir avanzando en una problemática de hábitat, pero también trabajando para respetar los espacios que se han definido como espacios comunes, espacios verdes, espacios para el desarrollo del barrio. Vamos a seguir todo el fin de semana dialogando y el martes estará la reunión con los sectores del barrio para ver cómo seguimos. La hermana Jordán decía que sentía un clima enrarecido en el lugar, que ella temía o lo relacionaba con los narcos que están hoy vendiendo droga y que no querían justamente que la hermana con todo lo que significa para el lugar estuviera en ese predio. Bueno, estuvimos ayer con la hermana, con esa preocupación, por eso el Ministerio de Seguridad ha dejado gente, guardia. Por supuesto que hay que investigar todos esos temas que en muchos barrios de Rosario aparecen y también que una vez que alguien toma un lugar se produce un efecto contagio de todos los vecinos del barrio de intentar tener un espacio. Por lo tanto, hay distintos sectores. Vamos el martes a trabajar con sectores que son del barrio y que necesitan alguna respuesta habitacional, pero que no vamos a plantear o no vamos a permitir que la toma de terreno sea el mecanismo. Nos podemos sentar y trabajar, como lo ha hecho en ese barrio la hermana Jordán, y trabajar, lo hemos hecho con el arzobispo, para tratar de buscar una alternativa.